Vamos a ver este paro interdepartamental o del transporte interdepartamental que alcance han tenido hasta la terminal de Tres Cruces. Nos vamos, allí está Emiliano Whitman. Emiliano, buenas tardes. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todos los televidentes. Sí, este paro de 24 horas que afecta a los servicios interdepartamentales y que va a regir hasta la medianoche de este viernes. Y como tú muy bien lo decías, hay que ver qué alcance realmente tuvo esta medida sindical. En algunos minutos ya vamos a detallar un poco más por qué se llega a este paro de 24 horas. Pero para conocer un poco más cómo es la operativa a esta hora aquí en Tres Cruces, la principal terminal de ómnibus del país, ya me está acompañando el jefe de la torre de control, Pablo Saraví. Pablo, muchas gracias por estos minutos para BTV Noticias. Bueno, ¿tuvo impacto este paro? Bien, el paro comenzó a las cero horas del día de hoy. Registramos alguna movilización en lo que es la zona de salida de ómnibus sobre ese momento. Y también en horas cercanas al mediodía. Sin embargo, en lo que es el resto del día ha funcionado muy bien la terminal. Incluso en lo que refiere a la cantidad de servicios que han pasado por aquí por la terminal. Que si hoy registramos una pequeña merma en cuanto a los servicios, es una merma que realmente creemos que no es una merma importante. Es decir, un viernes habitual de la terminal se están manejando en el entorno de unos 1.150 coches, cuando hoy manejamos 1.050. Esperamos cerrar el día con 1.050. Esos 100 coches, digamos, que nos están faltando, digamos, en comparación con un viernes anterior, pueden ser, en algunos casos son coches que se cancelaron, ¿sí? Sí, pero en otros casos seguramente se deban a que, previendo esta situación de paro, los pasajeros hayan movido, digamos, sus viajes para otro medio de transporte, o también para días anteriores, o quizás incluso para el día de mañana. ¿Han tenido un contacto con las empresas? ¿Se ha dado la particularidad de quizás algún pasajero molesto o algo por la situación? Hemos tenido llamados de algunas de las empresas en apoyo, pero simplemente para ordenar un poco lo que son las filas de lo que es el lado de las boleterías. No hemos registrado ningún tipo de información, ninguna situación que haya requerido de una presencia de seguridad o una presencia policial por algún desmano, algún inconveniente con algún pasajero. Así que, ¿de porcentaje podríamos estar hablando? ¿Un 10%? ¿15%? En realidad es mucho menor. El porcentaje de servicios cancelados que tenemos al momento ronda el 5%, que representa unos 50, 60 coches. Es muy bajo, ¿no? Y como te decía, puede verse en parte a que no se haya podido cumplir algún turno, pero en parte también puede verse a que quizás la demanda para el día de hoy cambió con respecto a lo que es un viernes habitual. Pablo, muchísimas gracias. Un gusto a las órdenes. Bien, ahí tenías, Miguel Rosario, la palabra de Pablo Sarabí. Voy a intentar, si puedo, consultarle a alguno de los usuarios si estaban al tanto de esta medida de paro o si Iris se queda por ahí. Yo me intento de mover, a ver si tengo justo. Ahora agarré que toda la gente está lejos, pero para eso las cámaras tienen un buen zoom. Hola, buenas. ¿Están al tanto que hoy había un paro de transporte interdepartamental? Sí, mi hijo está al tanto, sí. ¿Tuvo que cambiar, modificar algo el viaje? No, para nada, para nada. Por ahora todo correcto, todo bien, todo en orden. Muchísimas gracias. No, por nada. Bueno, la señora estaba informada como corresponde. Hola, ¿estabas al tanto que había un paro hoy de transporte interdepartamental? Sí, sí, sí. ¿Te afectó en algo la operativa o algo? Y tendría que haber salido de 45 y todavía está para salir, o sea. Y 49, un poquito retrasado. Sí, un poquito retrasado, sí, sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, eso es lo que están viviendo a esta hora las personas aquí en Tres Cruces, algunos habitual, otros un poquito demorados. Pero, Rosario, mire, ¿qué fue lo que llevó a decretar este paro de 24 horas? Bueno, el conflicto se desata en el mes de octubre, cuando la empresa Agencia Central decide desvincular a cuatro trabajadores. Según ha denunciado el propio sindicato, bueno, esos cuatro trabajadores venían a una asamblea sindical aquí en Montevideo. ¿Qué pasó? Esos cuatro trabajadores viajaron sin pagar el pasaje correspondiente, como lo hace cualquier usuario. Es por esto que la empresa Agencia Central decidió desvincularlo. Cuando se dan las negociaciones, esto todo según el relato del sindicato, reitero, bueno, la empresa acepta a reintegrar a tres de los cuatro trabajadores, siempre y cuando este cuarto, que resulta ser el secretario general del sindicato Agencia Central, no retomara su puesto. El sindicato rechaza esa iniciativa, entiende que es una medida antisindical, se continúan esas negociaciones, las negociaciones lamentablemente no llegaron a buen puerto, y finaliza con este paro de 24 horas en esta jornada, que reitero, termina a la medianoche. Hoy hubo una movilización aquí en Tres Cruces, luego frente a la Intendencia de Montevideo, y posteriormente esa movilización continuó hasta la Torre Ejecutiva, donde los trabajadores se entregaron una carta. ¿Qué piden en esa carta? Que el Poder Ejecutivo intervenga a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que continúen las negociaciones y esos cuatro trabajadores sean retomados. Pero si les parece, vamos a escuchar lo que decía Miguel Marrero de la Unión de Trabajadores de Transporte del Uruguay, hoy más temprano a BTV Noticias. Han sido despedidos por razones absolutamente injustificadas. Según nuestro análisis, es un claro ejemplo de represión antisindical. Uno de los cuatro compañeros es el secretario general del sindicato, un compañero con 32 años de trabajo en la empresa, que no ha tenido nunca sanciones ni suspensiones de ningún tipo. Su único pecado es ser dirigente sindical. Nosotros decidimos que el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades, llame nuevamente a una mesa de negociación y que ponga mayor fuerza, particularmente el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo, deben cumplir con su rol de mantener las leyes vigentes. En este país el derecho al trabajo existe, es inalienable, y la empresa se lo está quitando a los cuatro trabajadores. Nosotros pretendemos que sean reiterados de forma inmediata. ¿Hay casos similares donde se haya despedido a trabajadores por viajar sin pagar pasaje? No, no, en ningún caso. Es un acuerdo tácito, no escrito, que existe por lo menos desde el año 2005, que actualmente está vigente en todas las empresas. Es la forma usual en la que viajan los trabajadores, tanto hacia tomar servicio, como al volver a sus hogares, como al viajar hacia actividades sindicales. Ese compañero lo ha hecho innumerables veces, como lo han hecho todos los trabajadores del sector. La empresa esta vez inventó una excusa para despedirlos, y hasta ahora se ha mantenido firme y no ha negociado el reintegro de ese compañero. Y bueno, nosotros pretendemos que sean los cuatro compañeros que estén reintegrados. Gracias. 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 Gracias.